Lo más esperado en Miami ahora mismo es sin duda el debut de Leo Messi con la camiseta del Inter. El argentino ya tuvo su primer día en las instalaciones de club para conocer a sus compañeros de equipo. Hasta el momento no hay imágenes del primer día de Messi porque se espera la firma del contrato. Mientras no se firme, el Inter no puede hacer uso de la imagen del jugador y esta es la razón de todo el hermetismo que existe con Messi y su primer día en su nuevo club. Se espera que el domingo sea presentado y su debut sería el día viernes donde el Inter debe enfrentar al Cruz Azul por la Leeds Cup. Con el detalle del debut de Messi, las entradas para este partido se han puesto sobre las nubes. Visitamos la página de ventas de entradas del Inter de Miami y hay asientos disponibles que van desde los 200 hasta los 10 mil dólares un solo boleto. Así es, esta es la revolución de la llegada de Messi al Inter. En esta página se permite la reventa legal y se pueden encontrar entradas que van desde los 200 dólares pasando por 500, 800. También hay de 1,000, 1,500, 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 y la más cara que encontramos fue la de 10,000 por boleto. El detalle es que además de ser elevado los precios, te permiten la compra a partir de dos unidades. Es decir, si quieres asientos preferenciales para ver el debut de Messi, te costaría 20,000 dólares y a esto hay que sumarle otros 4,200 por prestación de servicios. Es decir, casi 25,000 dólares para dos boletos en los mejores asientos del estadio. Así se ha puesto la reventa de entradas para ver el debut de Leo Messi. Seguramente habrá estadio a reventar y para tener un asiento privilegiado habrá que sacar la billetera.